China ha publicado las cifras de su último censo. Las partidas tanto de jóvenes como de ancianos han registrado un crecimiento. No obstante, la tasa de natalidad ha venido cayendo durante los últimos años y la población está experimentando un envejecimiento. Tenemos los detalles. 1.412 millones de personas y una tasa de crecimiento de casi el 5,4% durante la última década. Estos son los últimos datos demográficos de China correspondientes a su séptimo censo. Durante la última década, la población total de China ha seguido creciendo. El país continúa siendo el más poblado del mundo. La formación académica ha ayudado a mejorar con más gente que ha recibido educación. La estructura de la población ha cambiado y el ratio de género ha mejorado. La composición del envejecimiento ha presenciado un crecimiento en dos grupos de edad, así como una disminución. Las tendencias en migración y congregación de gente se han hecho obvias. El nivel de urbanización ha aumentado. Los datos muestran que la población de China ha mantenido un crecimiento moderado durante la última década. Las autoridades señalan que la ralentización de la tasa de natalidad y el rápido envejecimiento de la población seguirán ejerciendo presión sobre el crecimiento demográfico. También apuntan la necesidad de fijarse de manera más objetiva en su impacto económico y en su efecto sobre el trabajo. En primer lugar, China cuenta con una inmensa base de población. Sus ventajas en lo que respecta al mercado nacional siguen existiendo. La población y los recursos seguirán manteniendo un equilibrio ajustado entre la oferta y la demanda. Al mismo tiempo, hacen falta políticas para sostener un crecimiento demográfico a corto plazo, dado que el crecimiento se ha ralentizado. Las autoridades no han anunciado ningún cambio respecto a las políticas reproductivas, si bien la actualización de las mismas formará parte del próximo Plan Quinquenal de China. Los funcionarios han citado una serie de razones que explican la baja tasa de natalidad. Múltiples factores han contribuido a la caída de la tasa de crecimiento. Entre las razones principales se incluye el descenso del número de mujeres en edad de dar a luz. Más mujeres están teniendo hijos más tarde que antes y el coste de criar a un niño ha subido. Estos son los factores que contribuyen a un menor crecimiento. Las autoridades declaran que seguirán supervisando los cambios demográficos entre la población china. A medida que el país se transforma de una economía intensa en mano de obra a una de crecimiento de alta calidad, los responsables afirman que el foco ahora ha de ponerse en el desarrollo cualitativo y no solo cuantitativo. CGTN en español. gran ayuda de la tecnología de la región. 2 12 18 19